Lorna, para el show de las estrellas, estamos con Patrick Flinch, del Cirque du Soleil, de CUSA. Bueno, contanos de qué se va a tratar este espectáculo. Pues CUSA es una palabra sanscrita que quiere decir CAJA. Y aquí de hecho el espectáculo es una caja de sorpresas. Vamos a sorprender y maravillar al público con los mayores números técnicamente de acrobacia que han visto aquí antes, con números de gran complejidad, de gran peligro que deja al público a boquiabierto. Y también con mucha comedia, con mucha payasería, momentos lúdicos, momentos de risa y de alegría. Aparte vimos una muestra de lo que hay, hay mucha destreza física, por ejemplo con la rueda y con los distintos artistas que hay. Ustedes nunca usaron animales, ¿no? No, nunca trabajamos con animales. Es una elección muy personal del dueño de Cirque du Soleil y de la Liberté. Gui siempre dijo que en lugar de estar dando alimento a los animales, él prefería crear empleo para las personas. Y para nosotros es una marca, digamos, de gran honra que no trabajemos con animales. Consideramos que podemos mostrar otra cara de circo sin necesitar la presencia de los animales sobre el escenario. ¿De cuántos países hay artistas? Porque se ve tanto de China como occidentales. Claro que sí. Aquí somos casi 20 nacionalidades diferentes de todos los continentes, desde Australia hasta China, como dices, desde Mongolia hasta los Estados Unidos, desde Colombia hasta Francia. Así que de verdad un grupo muy internacional. ¿Hay alguna Argentina en el elenco? En ese elenco no, por desgracia no. Ah, pero ha habido otras veces. Sí, Corteo, por ejemplo. Uno de los personajes fue presentado por Victorino Luján, un porteño que estuvo 10 años con el show. Y vos sos irlandés, ¿cómo hiciste para aprender a hablar castellano también? Ah, muchos años viajando, visitando, conociendo, estando en diferentes lugares aquí de Latinoamérica. Bueno, contanos a los argentinos cuándo y dónde van a estar. Por supuesto, pues empezamos el 21 de abril, estamos en Costa del Sur, ahí cerquita de Puerto Madero, el mismo lugar donde presentamos los primeros shows que vinieron aquí, Salty Banco y Alegría. Estamos esperando a todos los porteños que vengan y participen en nuestro espectáculo. Y más o menos las entradas, ¿cuánto están? Ay, no te lo sé decir, me lo preguntaron antes, no tengo ese número en la cabeza, lo siento mucho. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, son muy buenos todos los espectáculos del Cirque du Soleil y este en particular. Gracias, que te vaya bien.